hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar pues un poquito de todo las energías que están moviendo y cáncer me gustaría saber cómo te fue en este eclipse si te dio algún tipo de síntoma dolor de cabeza mareos algún tipo de malestar o simplemente cáncer me pasaste por por esta situación como si nada y bueno vamos a comenzar con esta tirada mensaje de tus ángeles o tus guías lo que viene para ti el destino amoroso la tirada de la conclusión con el tarot y cómo te ver esta semana en cuanto a energías vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro cáncer si oyes por ahí el ruido de un motorcito es de mi ventilador cáncer que por acá hace mucho mucho calor bien vamos a comenzar cáncer y bien vamos a ver vemos cáncer que vas a crear una red importante en tus redes sociales con personas con gentes si no la tienes demasiado gracias a un curso o un posgrado o algo nuevo en lo cual te vas a meter va a crecer mucho tus redes sociales cáncer si te sentías algo enfermo o enferma o bajo de energías es momento de hacer una limpia de los chakras como puedes hacerlo bueno simplemente te acuestas que alguien te dé un masaje de aceites en la espalda y cubres todo todo tu cuerpo con cuarzos cuarzos de diferentes tipos de los que encuentres porque luego muchas veces decimos los tarotistas con pura amatista pero luego puede ser que lo encuentres en fin pero el cuarzo rosado o el cuarzo blanco son de los mejores para poner en la espalda y de esta manera pide al universo que te limpie toda la mala energía para que venga a ti la abundancia y la felicidad aquí te habla del kundalini que es justamente esta comunicación entre los chakras y la liberación de ellos nos dice que justamente tu energía estaba tapada por eso cáncer últimamente no te iba muy bien y bueno pareciera como que estos caminos se abren recibes guía divina alguien te va a estar ayudando en este proceso y nos dice bien en transformaciones y cambios y sobre todo cáncer la luz en la oscuridad me encanta estas dos energías que claramente te decían que tus energías estaban tapadas pero que recibes esa iluminación divina para salir adelante cáncer así que pudiera ser que con esta limpieza de chakras te comiences a sentir mejor con mucho más energía mucho más positivo y hasta puede ser también cáncer que encuentres un nuevo amor si es que lo estás buscando bien vamos a ver cáncer tus energías para esta semana lo simple y lo ordinario muchas veces lo simple y lo ordinario pues lo vemos como algo cotidiano y no lo apreciamos cáncer pero luego cuando lo perdemos lo extrañamos y quisiéramos volver a ello en aquellos momentos de nuestros cumpleaños en nuestra infancia con nuestros padres y nuestros familiares o si no simplemente un motivo muy lindo que viviste en tu infancia o en tu adolescencia algo que en ese momento no le viste pues lo maravilloso que era y ahora que estás más grande y alejado de alguien extrañas ese momento estás agotado físicamente pudiera ser justamente por esta energía de los chakras que están tapados y que necesitas destapar y también necesitas descansar necesitas ver la vida con más positivismo levantándote en el espejo haz una manifestación cáncer para pedir a tu vida abundancia felicidad pero sobre todo salud y descanso un trabajo merecido un trabajo bien pagado saber delegar cáncer es muy importante no quererlo hacerlo todo tú y bueno con la energía de lavar o pareciera como que ahorras mucho cáncer recuerda que al final no nos llevamos nada de esta tierra absolutamente nada así que no importa que tengas grandes casas grandes autos grandes joyas al final nada te va a acompañar así que cáncer gasto un poquito más del dinero porque te veo como de repente muy ahorrador o de repente muy tacaño no pudiera ser que no sea para todos mis cáncer pero sí para algunos y me encanta esta energía porque me confirman tres veces cáncer con estas dos cartas de por acá que viene para ti la curación y había una mala energía o una maldición una brujería en frente de ti o encima de ti y te vas a librar muy pronto de eso cáncer no sé si saqué las letras pero si no pues las vuelvo a sacar cáncer disculpa porque no me acuerdo quién te va a estar pensando cáncer en esta semana bien alguien con letra b de vaca alguien con letra l alguien con letra r alguien con letra y latina con letra s con letra d y con letra e alguien con esas iniciales te va a estar pensando esta semana mi querido cáncer bien vamos con las cartas españolas y por ahí si me ven un pequeño tatuaje me lo dejó mi gato vamos a ver qué viene de cáncer que viene para cáncer qué viene para cáncer qué viene para cáncer qué viene para cáncer cáncer la sota de copas te representa a ti cáncer escorpio piscis las copas siete de bastos el rey de bastos como que si algo te habían negado de repente te lo te lo dan así que cáncer no pierda las esperanzas tres de oros viene felicidad por tu casa por tu hogar y no sólo eso sino noticias de nacimiento de un bebé o del comienzo de una relación sentimental cuatro de bastos cinco de bastos as de oros mucha suerte en la parte de los dineros dos clientes o dos propuestas económicas o analizar puedes escoger entre dos puestos que te pudieran ofrecer lo que si ves que te sientes mucho más tranquila una energía muy positiva cáncer se nota que se limpian tus chacras que viene para ti buena energía como tú verás no sale ninguna espada absolutamente ninguna y noticias que te traen felicidad sobre todo en la parte del hogar y del trabajo bien vamos con el destino amoroso cáncer que viene para cáncer como decimos en francés le de están amor a ver qué viene para cáncer en el destino amoroso la carta de la brújula la carta de la guadaña una persona que andaba algo perdida de tu vida quiere retomar contacto contigo vas a tener un periodo muy bonito con esta persona aunque tú ya sabes cáncer perfectamente bien que esta persona es una gran tentación para ti y sabes perfectamente bien el obstáculo que hay entre los dos el látigo y la vara la carta de el caballo y la carta de la lupa así tú sabes a lo que te enfrentas cáncer así que si vives un romance con esta persona pudiera ser simplemente un romance de unos días o de unas semanas o de un par de meses porque sabes perfectamente bien que en el pasado ya te hizo daño emocional así que te piden investigarle ponerle lupa a esta persona y tener cuidado de no caer en una relación tóxica si te urge vivir un romance pues es la persona adecuada pero si puedes esperar espera que llega una mejor persona una persona adecuada para ti porque está siento yo como que es una trampa una trampa sentimental para ti y no te convendría caer porque el látigo y la vara nos dice mucho sufrimiento a pesar que con esa guillotina represente que se ve como diferente o como que ha cambiado tú sabes perfectamente cáncer porque a ti nadie te miente esta persona no ha cambiado para nada simplemente son palabras así que no te fíes de las palabras sino de las acciones bien para mis cáncer que tienen más de siete o más años sin tener pareja como les va a ir a ustedes en esta semana qué sorpresas viene para mis cáncer sin relación sentimental desde hace bastante tiempo la carta de la tumba el regreso de alguien de tu pasado el regreso de un deseo que se te cumple pero esta esta este regreso te genera dudas por qué motivo viene esta persona tienes miedo de que venga a vengarse pudiera ser que sí o tienes miedo de que sólo venga tu vida por soledad también pudiera ser que sí hay en tu mente muchas cosas no te sientes confiado o confiada de esta persona sin embargo los puentes va a haber comunicaciones invitaciones salidas vas a dejarte con sentir cáncer porque eres muy inteligente vas a comenzar la conocer de mejor y si busca una relación de larga duración contigo salió esta persona recientemente de una relación que tenía con una ex mujer o una expareja o un ex hombre no lo sé ex marido acaba de terminar esa relación sentimental de larga duración y viene hacia ti está completamente libre así que yo te diré cáncer no tengas tanto miedo simplemente conocele no digas que sí ni no simplemente sal y diviértete y ya luego tomarás una decisión bien vamos a ver cáncer que viene con esta energía de conclusión para tiene esta semana que más va a suceder para ti cáncer qué viene para cáncer qué viene para cáncer qué viene para cáncer qué viene para cáncer cáncer la carta del carro vas a hacer o planear un viaje o alguien se dirige hacia ti con mucha rapidez un sueño se te va a cumplir eso ya me lo habían dicho en la anterior tirada es una relación amorosa importante para ti o una persona que quisiste mucho esta persona pudiera ser del signo de leo con ascendente en el signo de leo te va a tener paciencia tú le vas a tener paciencia como que algo va a cambiar en la conexión sentimental con este rey de bastos puede ser una persona del signo de fuego y con este caballero de oros eres una persona muy linda cáncer muy generosa quizás algunos de mis cáncer tienen dinero tienen estabilidad y esta persona quizás tiene una casa de campo o le gusta mucho la vida silvestre de campo la reina de espadas en el pasado alguien rompió esta conexión sentimental y en el 4 de copas pues sean se han soñado mucho se han extrañado demasiado así que viene pues el momento de esa unión o de esa reconciliación con este 2 de bastos algunos de mis cáncer pudiera sentirse comprobado con menos bien sentirse confundidos porque pudieran estar oscilando entre dos amores o tener uno y de repente aparece esta persona ya no saber qué hacer por justicia divina viene alguien o sucede algo que tú te mereces y vas a tener eso que tanto ansiabas y anhelabas y quizás cáncer tú ya pensabas que se te había ido el tren del amor de la soltera y de la familia pero no todo está perdido con este 7 de espadas necesitas cuidar de tu familia de tus hijos y alguien te piense igual que tú le piensas amor correspondido para mis cáncer bien amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si te gustó este vídeo compartirlo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como dicen en francés a la prochaine fois mes amis suscríbete, suscríbete, suscríbete y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarodectual arroba gmail punto com no te olvides de mí, tu amiga Isabel Rideau y como dicen en francés a la prochaine fois mes amis recuerda cáncer que te quiero mucho y te deseo lo mejor bye bye no te olvides de mí, 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 no te olvides